La moto puede quedar en tu local ¿Dónde está la moto? La moto No te acuerdas, échate bien, échate un rato Te va a llevar completo Ahí está el conductor El conductor de la combi Abran, abran, abran Preguntan El conductor de la camión ¿La moto está arriba? ¿La moto que está allá? ¿Esta va a llevar? ¿Está bien? Que te revisen. ¿Está bien? Sí, sí, sí. No, no, no. ¿Quiénes más de sal? No, no, no. ¿Quiénes más de sal? A Carabalco, sin cierre. ¿Quiénes más de sal? Digo, mis días.